Bueno, bienvenidos todos esta tarde, muchas gracias por venir y yo voy a llevar un poquito la iniciativa esta tarde de comenzar la ruta y nos iremos deteniendo en algunos lugares determinados para comentar aspectos interesantes y desconocidos de esta huelta de Monteagudo. Hay que hacer una referencia obligada, estando donde estamos, a la historia de Monteagudo tan milenaria. Aquí en este centro de visitantes, que si alguien no lo ha visto tiene que verlo, se recoge las pruebas, la historia, la documentación arqueológica desde hace 4.500 años. Desde hace 4.500 años hay pruebas de que este cerro estuvo habitado a lo largo de la historia por distintas culturas que van desde la época calcolítica, cuando se empezaba tímidamente a usar los metales, el cobre, pasando por la cultura argárica, una cultura propia del sureste de España que tiene su zona más representativa precisamente en la región de Murcia y este es uno de los puntos donde hay restos más relevantes, que están perfectamente conservados en este lugar, concretamente cabañas argáricas y sismes, casas de ese momento, de hace 3.700 años, tal donde se encontraron. Entonces, avanza el tiempo, aquí hay presencia ibérica también, presencia del pueblo ibérico, un pueblo genuinamente español, o sea, español mejor dicho, de la península ibérica, porque España sería después otra cosa, con presencia, digo, en este cerro y con influencias fenicias, es una especie de nicelania entre influencias del oriente del Mediterráneo con los pueblos nativos de la península ibérica que dan origen precisamente a esa cultura ibérica. Presencia romana también aquí, no podía faltar los romanos, presencia importante romana. Y, por fin, presencia islámica, que es la que ha dejado los restos monumentales más visibles, los castillos, las albercas, los palacios, etc. Pero la gente siguió viviendo aquí después de finalizar, digamos, el periodo islámico, cultura medieval cristiana y cultura contemporánea. Es decir, este cerro ha estado habitado siempre, siempre. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es, precisamente, sin perder la referencia de su importancia histórica, visitar una zona que, precisamente, por la gran importancia que tiene el cerro con su efecto arqueológico, etc., pues queda un poco, había quedado un poco, digamos, olvidada. Pero que ahora veréis que tiene muchísimos valores medioambientales, etnográficos e históricos. Siempre, muchas veces, relacionados con la gran fuerza que tiene el enclave del cerro y de las civilizaciones que por aquí han pasado. Así que vamos a empezar a andar. Nos vamos a ir caminando, dando un paseo tranquilo, como han dicho mis compañeros. No se trata de una aventura deportiva, ni muchísimo menos. Y, de vez en cuando, pues pararemos y os contaré cosas que espero que os resulten interesantes y curiosas por lo menos. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar a andar. ¡Vámonos! Gracias.